Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana entre el 28 de octubre al 3 de noviembre no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 15 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, cuatro nuevos casos positivos reportados en mujeres y uno en un hombre se dieron a conocer en esta última semana para completar un total de 31 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que completen sus esquemas de vacunación y mantengan el autocuidado para prevenir que aumenten significativamente los casos por esta enfermedad.